hola tengo una nueva forma de transportarse hay tantos bichos y en ese perolito el perolito y pota el perolito y el parranda para caminando y caminando ahí como no te despreció como cuando quería salir y no te importa venir apretado como dijo parranda parranda falta que salga la diva que tanto se arregla pues china y adivinó porque traemos los flotadores de seguro van ir al desierto la palabra lazarita o con ganas de hablar de ustedes nada que la de aquí nos encontramos verdad vamos rumbo a la cueva del amor que está a nuestra derecha ahí entraban 2 salían 3 también la conocen como el castaño por el árbol que está ahí de castaño ahorita vamos a agarrar caminos preparados es que siempre andas preparado siempre andamos ready donde están los hipotes 4x4 pues pasar debajo debajo de agua debajo del palo caído también así que quiénes van las niñas pero no pero quiénes van ahorita que quieren desquitar te quieren desquitar lo bueno que nosotros cuando entramos al canal no venimos diciendo ay nosotros somos 5x5 yo dije yo si soy 5x5 lo aseguro yo clarito firmé en la boda yo clarito firmé en la boda hubiéramos visto eso 4x4 4x4 hubiéramos visto eso de 5x5 en aquel lugar aquí la pongo la boda si si para que si va 5x5 para allá vamos nosotros ahorita van a pasar ahí y después vamos para ahí de aquí van a pasar solo van a cumplir el reto y nos salimos y entramos ahí de aquí para allá de aquí para allá a los últimos en pasar los últimos dos en pasar le cae para randa a los últimos dos en pasar a los últimos dos en pasar por la por la corriente allá está no hay llave ya pasó ya pasó chope 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 allá pasó ya la salita allá pasó la salita allá ve no vaya los últimos dos llevan para randa acuérdense no 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 vaya pasó Kike también paró la china vaya vamos a ver los últimos dos ay ya vieron a quien le cae para randa no la china pasó a la chala vaya pero pasó dijimos pasar dale pues dale pasen que pase pasen si no pasan acá es una por no pasar y la otra por ser los últimos vamos dale pues parranda quieren ya ah va dale la parranda pues por bajo 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 por dale a todos ya le pegaron todos ya le pegaron todos ya le pegaron ahí está tope los tope los parranda no la pegamos ayúden 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 ya la pegamos ya la pegamos ayúden y ahora vamos a continuar nuestro nuestro trayecto para donde vamos que es para el turistro de la cueva vean acá en caluco a ver que para allá vamos nosotros misión cumplida primo misión cumplida dijo el niño no se puede dijo el niño no se puede segundo yo intenté de de gravedad ajá de la gravedad yo fui cuarto segundo después de nuevo ay mira yo fui cuarto yo mira allí hay un voladito así gracias no madrecita muchas gracias gracias mira allí hay un voladito así va ajá yo me como como sentía como que me ahogaba la agarré y me hice para allá ajá con miedo pasó Diego con miedo pasó pero yo no sabe que no yo cuando iba a pasar me pegué aquí mejor me salí de regreso no yo este no sé cómo pasé pero me entró buena nariz lo bueno que pasé pero usted pasó agarrada del palo va no no me agarré del palo si me hubiera agarrado el palo no me hubiera pasado lo importante era pasar porque por ejemplo la julia no pasó de ninguna forma yo me hago así en miércoles tampoco no pudo no te diga demasiado andan mal estos hipótesis yo lo intenté pero no lo logré yo también me metí a ver no está difícil ir pero falta más lo que pasa es que ya cuando vas debajo de agua se siente una eternidad para pasar va y del lado de abajo está bien angosto para pasar si hay como algo así no hay bastante espacio hay como un metro no no yo ya he pasado ahí no pero algo así está bien no y lo vi hace poco se cayó porque cuando venimos no 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 estaba así ya estaba ya estaba ya estaba no yo pasé cuando venimos la última vez pasé ahí pues y y y y bueno entonces terminamos de llegar gente ajá vamos a llegar y vamos a hacer unos retos unos juegos el agua está bien rica tibia tibia así que sigue ampliando ajá no eso es una de las como les diría de las cosas buenas del río acá de caluco del paso de la cueva porque está calentada o sea está ni tan caliente ni tan helada está el clima tibia tibia ajá y lo otro bueno es que bien clarita el agua bueno está como caliente con masaje no está como caliente con masaje incluido no pero aquí se puede tirar uno creo un pedicure si se puede tirar uno de bombita está como caliente y helada así de bombita así vamos pues bueno sigan viendo cracks sigan viendo un pedicure un pedicure un pedicure